Antonio Suero, Tony Yello, hoy a ustedes está en la boleta para si el pueblo quiere ser el representante en este distrito como candidato. ¿Cómo están las expectativas? Bueno, buen día para todos. Creo que las cosas andan marchando bien. Como precandidato que yo soy, creo que no voy a decir que estoy adelantado, pero sí creo que estoy resolviendo y haciendo mi trabajo para yo ser el candidato elegido por el pueblo de Sabanera. ¿Ha habido alguna anomalía o todo el proceso ha pasado normal? No, el proceso, yo entiendo, se anda haciendo bien. Cuando hay alguna anomalía, no ponemos de acuerdo los precandidatos tanto a la dirección del partido. Pero también quiero que el pueblo de Sabanera entienda que esto es una democracia del Partido Revolucionario Moderno, que es PRM. Votar por Luis Abinadel para cuatro años más y votar por Tony Yello sería una garantía para el distrito de Sabanera. Gracias.